María, ¿tú sabes quién es Baltasar Napoleón IV? No tengo ni idea. Pues resulta que dicen, que dicen, porque no está probado, que ahí viene la noticia, que lo están investigando y no está probado, que sea el primo indio del emérito. ¿El primo indio? Sí. Y te digo yo, si indio lo sabía, hacía tiempo, que tirando del hilo, llega la conclusión que no eran familia. Tía, nada, sin que ver yo te lo haré, si son borbones o no son borbones. Pero vamos, a mí lo que me gusta es la caja roja de borbones. ¿Eh? ¿Eso te puede ir a mí? ¿Anda, que no? Y de vez en cuando hago un borbón de licor también. Pues eso, ¿pa' qué nos vamos a complicar?